La soprano Ruth Iniesta descarga todo su potencial en una nueva entrega de los 12 destacados conciertos que el Festival Baligay programa para este verano en Amariña Lucense. Calificada como una de las voces más relevantes de la lírica española, la aragonesa ha actuado junto al pianista Javier Carmena en Burela con un repertorio muy español, con una selección de tonadillas y zarzuelas esta noche dentro del mismo festival es el turno de la Orquesta Sinfónica del Principado de Asturias.